¡Hola! Bienvenidos a Pregunta Barbie, donde vosotros preguntáis y yo respondo. Hazel Screech dice, haz ciencia del arco iris. ¡Uuuh! ¿Qué está pasando? Barbie, muéstranos algo de ciencia. Sí, Barbie. Dreamtopia lo sabe todo sobre magia, pero también queremos aprender sobre ciencia. ¡Claro! Será divertido. Hoy vamos a hacer unas manualidades muy coloridas. Es ciencia del arco iris que podéis hacer en casa. Chelsea, ¿qué pasa? Este aliño para ensalada no se mezcla. Primero, eso es una lámpara de lava. ¡Oh! Y segundo, es porque el agua y el aceite no pueden mezclarse. ¿Por qué? ¿No se llevan bien? No exactamente. Mira, voy a enseñaros a ti y a los espectadores, Chelsea, cómo hacer una lámpara de lava colorida. Necesitaréis aceite, agua y un colorante alimenticio. Voy a añadir un poco de algo especial. ¡Purpurina! Hay un dicho en química que dice, las sustancias semejantes se disuelven entre sí. El agua es un líquido polar. Y el aceite es un líquido no polar. Las moléculas que los componen tienen formas diferentes. En lugar de combinarse con moléculas nuevas, se mantienen con sus viejas moléculas. Como el colorante alimenticio y el agua, esos se mezclan. Pero si añadimos aceite... No lo hace. Y el aceite es menos denso que el agua. Así que flota. Por último, añadid la purpurina. ¡Y listo! Ya tenéis una colorida lámpara de lava hecha en casa. ¡Tachán! ¡Genial! Aún así, voy a agitarla con todas mis fuerzas para intentar mezclarlos. O puedes ayudarme a hacer más para tus amigos. ¡Eso parece más divertido! Adeline pregunta, ¿cuál es tu color preferido? ¿Verde, azul, malva, rosa, cian, magenta, turquesa? El mío es Volteret Alegre, pero solo podemos verlo los de Dreamtopia. Gracias por ayudarme con mi obra, Skip. Oye, hasta yo necesito un descanso del móvil de vez en cuando. ¡Vamos a empezar! ¡Coge pintura! ¡Oh, hemos olvidado algunos colores! ¡Oh, no! Espera un momento. ¡Ya está! Pero solo hay tres colores. ¿Cierto? Pero son colores primarios. Combinando cualquiera de estos tres, consigues todos los colores del arco iris. Como cuando mezclamos la mitad de amarillo y la mitad de azul. ¡Verde! ¡Vaya! ¿Y el rojo y el amarillo? ¡Naranja! ¡Precioso! Ahora vamos a probar el rojo y el azul. ¿Qué crees que saldrá? Mmm, ¿podría ser morado? ¡Correcto! Y puedes añadir más de un color para conseguir un tono determinado. ¡Es súper chulo! ¡Oh, mira! ¡Hemos pintado todo tu lienzo! Creo que puede funcionar. Es muy abstracto. Lo llamaré... Mezcla de emociones. Eres una auténtica artista. Lo sé. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Quiero meterme en el papel. ¿Qué opinas? ¿Lo ves? Una tarta de arco iris es hornear ciencia y colores. ¡Y está rica! Nuestro siguiente comentario lo envía Julie MCQ. Y dice... ¡Haz el volcán de bicarbonato! Vale, Chelsea. Voy a enseñarte a hacer un experimento científico clásico con un toque de arco iris. Es el... Volcán de bicarbonato y vinagre. Podéis hacerlo en casa con alguno de vuestros padres. Así es. Tan solo coged bicarbonato, vinagre, jabón y colorante alimenticio de vuestro color preferido para hacer que salga la burbuja de lava del volcán. ¡Ah! Y no os olvidéis del volcán. Podéis hacerlo con una botella de refresco, un molde para hornear y masa hecha de harina, sal, aceite para cocinar y agua. ¡Vaya! ¡Un volcán de verdad! Ya he añadido el bicarbonato, agua templada, jabón y colorante alimenticio a la botella de refresco que hay dentro del volcán. Ahora voy a verter el vinagre así y... ¡Ah! ¡El suelo es lava! ¿Veis? Cuando el bicarbonato se mezcla con el vinagre, se crea una reacción química que libera el dióxido de carbono y hace que la lava colorida crezca cada vez más. Barbie, sube antes de que te pille. ¡Ah! ¡No pasa nada! No es un volcán de verdad, solo es espuma rosa. Sígueme la corriente, Barbie. ¿Cuándo tenemos la oportunidad de jugar a el suelo es lava con un volcán en medio de la habitación? ¡Ah! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡El suelo es lava! ¡Te va a alcanzar! ¡Ven a esta mesa de aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Gracias por enseñarnos todo sobre la ciencia del arco iris, Barbie! ¡El placer es mío! ¡Gracias por ver Pregunta Barbie! Podéis dejar un comentario y puede que os conteste. ¡Adiós!